Bueno, pues continuamos en la hora roja y blanca. Es miércoles, nos vamos hasta la cervecería La Abadía, donde queremos estar presencial y físicamente con nuestros habituales colaboradores. De momento no podemos cuadrar agendas, porque no sé si Miguel Menéndez, por ejemplo, ya está en Madrid. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Juan, pues no, todavía sigo en Gijón, pero bueno, sí que ya me queda un poquito. Me toca volver. Muy bien. Manrique Saras, veo que está, porque hoy estamos además en la radio, volvemos a las tertulias de Conexión Sporting a través de Zoom, es decir, que estamos en el canal de YouTube de Conexión Sporting, para vernos las caras, para poder saludarnos casi mejor, ¿no? Primera tertulia a través de YouTube de nuestro canal, insisto, Conexión Sporting, para poder vernos y que además escucharnos la gente también pueda ver el corte de pelo de Óscar Carcedo, la cocina y el microondas de Manrique Saras. Hola Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Juan, pues bueno, ya ves, aquí somos un poco cocinitas también, ¿no? Bueno, pues bien, viendo cómo suceden las cosas y bueno, la única alegría del momento parece ser el Sporting, ¿no? Para todos. Entonces, bueno. Bueno, decía yo el microondas, no, lo que hay que ver es la camisa de Manrique, eso es lo que va a generar picos de audiencia. Bueno, esta camisa es la ilusión que tengo de poder en algún momento ir a Levante o a Canarias, entonces me la pongo para hacerme la idea del futuro, ¿no? A ver si hay manera de poder ponerla, no solo en casa. Un verano total, en plena nevada. Ahora os pregunto a ver cómo estáis llevando todo eso. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, hombre, muy buenas. Aquí estamos, bien. Recluido en casa porque está como para salir, ¿eh? Del frío. Sí, aunque bueno, las horas centrales del mediodía no te creas, ¿eh? Que hace calor. A mí cuando, o sea, hace mucho frío por la mañana y por la noche, pero cuando me toca ir a buscar a los críos al cole a mediodía, me estoy encontrando tanto ayer como hoy muy buenas temperaturas, pero bueno, son ahí unos pequeños espacios de tiempo solo. De todas formas, Miguel, supongo que agradecerás más que nunca estar en Gijón y no en Madrid, porque tendrías que estar con los esquís o con el trineo, no sé cómo se mueve por ahí la gente ahora. Bueno, yo soy un poco de, un poco, o sea, agradecer el estar aquí para no estar sufriendo la nieve, pero a la vez, como que he hecho un poco de menos el decir, estar ahí en Madrid pegándome unos buenos pelotazos de nieve, de como aquí no estamos tan acostumbrados, pues hombre, prestaría, ¿no? Pero bueno, confiando que no se me hayan congelado las tuveías del piso, de llegar ahí unos 10, pero bueno, cuando lleguemos todo, iremos viendo cómo va la cosa. No sé dónde leí o vi el otro día por ahí que la gente se había liado a bolazos de nieve contra la policía o los bomberos o contra no sé quién, que pasaron, que se van a tirar ahí los boles, venga. Hay vídeos de pereas de bolas de nieve en Callao, en la Gran Vía un coche cruzando y todo el mundo tirándole bolas de nieve, que bueno, después les puede hacer gracia, no sé el conductor si le hizo mucha, espero que no le hayan hecho ninguna bollón, pero bueno, sí, la gente, cualquier excusa es poca para salir a la calle y, bueno, olvidarse un poco de la situación que estamos viviendo en general. Vamos a pedir mesura a la gente, que en Asturias hay nieve también, no en la costa, pero sí que hay mucha zona de nieve, además unas fotos, unos parajes preciosos que está quedando, ya es bonito Asturias, el interior, la montaña de por sí, pues cuando está todo blanco, pues mucho más, pero por favor, mesura a la gente que no se lia bolazos, que oye, pueden hacer daño también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, lo que no nos hace daño, no, todo lo contrario, nos genera muchísimas ilusiones el Sporting, acabó la primera vuelta, Manrique, cuartos, faltan partidos, verdad, del Leganés y otro del Rayo, pero en playoff, con cinco puntos de margen sobre el séptimo, a seis del ascenso directo, ganando y sumando y clasificándose en Copa, incluso con nueve bajas, con toda la epidemia que ha afectado tanto al vestuario del Sporting, más no se puede pedir, ¿eh? No, la verdad que es una cosa que no, todos tenemos ilusión al inicio de temporada que las cosas se vayan bien, ¿no? Pero tan, tan bien no nos lo esperábamos, ¿no? Viendo cómo se desarrolló la pretemporada, las posibilidades económicas del equipo, yo creo que tenemos, de momento, yo creo que la apuesta por Gallego es un éxito total, ha sabido capear este momento que tuvimos con el tema del COVID y todo lo que lo rodeó al equipo, ¿no? El empate en Lugo, la clasificación en Copa y esta victoria contra el Font Labrada, muy meritoria, con un equipo de circunstancias, yo creo que pone al Sporting en una situación de que hay que confiar en ellos, tenemos una ventaja, hay que defender ese sexto puesto porque es el que yo creo que podemos aspirar y, vamos, súper ilusionante, ¿no? Y yo creo que tengo que cerrar filas, intentar pasar este momento de lo que sucedió y volcarse con hacer los puntos para poder estar entre los seis primeros y dar una alegría a la afición que merecido lo tenemos, ¿no? Así que muy ilusionado con el equipo. A la afición, ahora hablaremos de los 300 aficionados que van a poder ver el partido del Betis de Copa, pero bueno, Manrique, perdón, Óscar, seguimos con la filosofía de partido a partido, solamente ahora el Betis, luego el Castellón, pero cuando ya se jugó media liga y el Sporting está cuarto, está ahí, desde el principio que no ha salido de los seis primeros puestos, yo creo que ahora ya sí, hay que decir, oye, estamos ahí, estamos en el grupo de arriba, vamos ya definitivamente a pelear por subir, ¿no? Sí, está claro, a ver, por el playoff yo lo veo claro, además el Sporting, la historia suele decirnos eso, si empezamos bien, podemos optar a algo. Cuando no empezamos bien, normalmente nunca llegamos. Es que al final, aunque enganchemos una buena racha, nada, enganchará arriba, ¿sabes? Y cuando empezamos bien, bueno, a veces no nos da, o a veces tenemos como aquel año 2004, el casi ascenso de Marcelino, que no nos dio, pero bueno, empezando bien, hay opciones. Y el Sporting empezó muy bien, extraordinariamente bien, hasta el punto de que parecía que podíamos luchar hasta por los dos primeros. Eso no nos duró mucho, pero lo que vemos es que el equipo está ahora donde creo que son las aspiraciones reales, ¿no? El luchar por los seis primeros puestos, ahora estamos cuartos, bueno, pues cuarto, quinto, sexto, ahí podemos estar peleando, más viendo cómo vemos el equipo ahora, que incluso faltando tantos jugadores, el equipo sigue siendo competitivo. Entonces, yo soy optimista con poder aguantar ahí hasta el final y jugarnosla un playoff hasta el final de temporada. Ese sería el objetivo. Claro, Miguel, porque cuando ya va media liga y estás ahí desde el principio, hombre, puede haber una crisis, puedes perder cuatro partidos seguidos, pueden adelantarte, pueden pasar mil cosas. Pero en principio estamos ahí, somos ya uno de los candidatos, uno de los equipos que juegan de forma muy fiable, que es complicado ganarle, el único equipo invitado en Molinón. Bueno, hay muchos datos, ¿no?, que invitan al optimismo. Sí, al final, bueno, de llegar a, de terminar la primera vuelta, digamos que ya también es un poco psicológico el decir, bueno, ya, cuando llegas a la mitad de los exámenes en universidad, cuando llegas a mitad del mes, cuando tienes un mes complicado de trabajo, pues ya digamos, la primera parte ya está pasada, la peor mitad ya está pasada, ¿no? Y, por ejemplo, cuando iba avanzando, sobre todo las primeras jornadas, el Sporting, sumando puntos, dices, hemos llegado a la primera quinta parte de la temporada, multiplicabas por cinco los puntos y dices, pinta bien. Hemos llegado a la primera cuarta parte de la temporada, multiplicabas por cuatro y decías los puntos que llegábamos hasta entonces y decías, pinta bien. Ahora ya solo hay que multiplicar por dos, es decir, llevamos 36 puntos al final, 36, porque nos quedaba 32, era justo Navidad, es cierto. 32, 36 puntos por dos 72, es decir, su penal 70 puntos, tal y como planteamos la temporada antes de empezarse, es una muy buena puntuación, es casi seguro playoff, más raro sería que con 70 puntos, más de 70 puntos no llegas a ese playoff, incluso algún año estarías cerca, si no dentro del ascenso directo, quizás, pero sobre todo eso, las sensaciones que deja el equipo con los dos partidos de liga más el de Copa que hemos jugado con chorrocientas bajas con este COVID-gate, sobre todo las buenas sensaciones que deja de seguir siendo un equipo rocoso de 15 goles solo concedidos en la primera vuelta. Leía por la mañana un tuit que decía, bueno, comparaba todas las 17 temporadas que llevamos con este formato de 22 equipos, el Sporting en la segunda, el mejor resultado de goles en contra, solo 15. En 21 partidos se dice pronto, entonces, vas viendo cosas que dices, bueno, veremos cómo se desarrolla la segunda vuelta, si no viene un bajón o un subidón, pero de momento, hasta ahora, muy buena nota para el equipo, para los jugadores y para el entrenador. Y ese detalle que apuntas, hay que tener en cuenta que el Sporting tuvo Zamora a Cuellar, tuvo Zamora en segunda a Roberto, o sea, que hubo años que encajó muy pocos goles, pero donde así está mejor el Sporting. Yo creo que tenemos un poco de mala suerte cuando el equipo está arriba, como el año de los guajes, coincide que hay dos o tres que están también muy bien, porque el año pasado a estas alturas el Sporting sería segundo con los puntos que tiene ahora mismo y, sin embargo, está cuarto y puede quedar incluso sexto, según lo que hagan Rayo y Leganes en ese partido. Tenemos mala suerte, ¿no? El año bueno del Sporting coincide que hay varios equipos también que hacen el año parecido, ¿no, Oscar? Sí, porque además, la lectura inversa, ¿no? Cuando no estamos tan bien, parece que están regalando las tensas. El año pasado estaba regalado, prácticamente. Claro, y no llegamos, ¿no? Y luego resulta que cuando ves, bueno, está un Mallorca, está un Español, está un Almería, o sea, ves que el Leganés quizá va más al Trantran, o sea, no está dando todo el nivel que esperaban en Butarque, pero, claro, tenemos tres equipos por arriba que están dando un nivelazo. Entonces, dices, bueno, una vez que parece que las dos plazas de arriba están muy lejos, bueno, pues por lo menos nos está dando para luchar las otras tres plazas y, bueno, y que acabamos la primera vuelta a seis puntos del Mallorca, que ahora mismo sería segundo, y hay que jugar contra ellos, con lo cual, bueno, pues por lo menos estamos ahí para pelearlo, ¿no? Dependiendo de estar a tres, ¿no? De ti mismo. Claro, claro. Sería ganar al Mallorca y conseguir a lo largo de la segunda vuelta ganar un partido más que ellos. Entonces, ¿podría darse? Sí, es difícil, es muy difícil con el potencial del Mallorca y el nivel que está dando. Y, además, claro, que si no es el Mallorca puede ser el Almería el que enganche esa plaza y que no la enganches tú. O sea, no es fácil. Yo al Español lo doy por ascendido, y la otra plaza, pues lo más lógico es que sea Mallorca o Almería, ¿no? Pero, bueno, por lo menos estamos ahí para lucharlo y para encarar una temporada con ilusión. Y lo que está prestando un montón este año es que, de verdad, que este Sporting apetece verlo. O sea, apetece verlo, juegue contra quien juegue y haya las bajas que haya, ¿no? Porque estábamos diciendo al principio de temporada que incluso algún entrenador de algún equipo rival lo llegó a decir en rueda de prensa, como que teníamos muy buen once, pero no demasiado fondo de armario. Y todos nos creímos un poco que era verdad, ¿no? En cuanto a días del once, pues que el nivel bajaba mucho. Bueno, pues es que ahora estamos viendo las bajas que tenemos y que David Gallego está consiguiendo que este equipo compita o juegue quien juegue, ¿no? Y entonces a mí me parece que es para estar verdaderamente orgullosos de ello. Y, ojo, que no solo creo que David Gallego está haciendo méritos para ser uno de los técnicos más importantes de la historia reciente del Sporting, ponerse al nivel de los mejores, pues, sino que ojito con la edad que tiene porque yo le veo cosas, pues, como se las vio a Marcelino en su día. Que creo que el Sporting puede ser un trampolín muy importante para David Gallego por lo como le estoy viendo, ¿no? A nivel de carácter, a nivel de saber gestionar un grupo, a nivel de no bajar los brazos nunca. Esperemos que nos dure más. Esperemos que nos dure más que Marcelino fuera dos años y eso le sirve para ir al recre, subir la primera, meter el octavo, ¿te acuerdas? En primera división, el recreativo de Huelva, el Racing en Europa, Miran de Stalz, subir a Zaragoza. Es decir, todos conocemos la carrera, pero bueno, que nos dure un poquito más, que nos dure Gallego y a ver si por fin podemos tener un proyecto de 5, 6, 8 años con un entrenador, con un bloque, con un proyecto y crecer, crecer todos juntos, ¿no? De todas formas, mencionabas ahora mismo, Español, Almería, Mallorca. Como se nota que venimos de ganar, porque ya no hablamos de la Ponferradina, el Girón, el séptimo, el octavo, nada. Estamos mirando ya a ver a cuánto está el ascenso directo, ¿eh, Manrique? Jijonesismo puro. Yo sigo mirando el séptimo puesto y sigo mirando ahí, ¿no? Porque yo creo que tenemos... Bueno, tú eres un poco cazurro. Sí, un poco cazurro, insisto, además, de verdad. Yo creo que tenemos que mirar para ahí, porque hay que intentar, sobre todo, asegurarse la plaza y, sobre todo, conservar esa ventaja que tenemos sobre esos equipos que nos sirven, ¿no? Que son en Girona y en la Ponferradina, quizás sean los más significativos. Y yo creo que es la posición que tenemos que defender. Oye, si viene algo mejor, pues, oye, a por ello, ¿no? Pero yo creo que por fondo de armario tenemos que mirar para esos rivales, ¿no? Y, además, también te voy a decir una cosa. Creo que los arbitrajes, si sabes que me viejo mucho, y contra los arbitrajes directos nos han perjudicado bastante. Entonces, yo creo que ahí también nos puede... Podemos tener una segunda vuelta sin mirar a la primera, ¿no? En ese aspecto. Y también creo que con menos puntos de los que hicimos en la primera vuelta va a servir, ¿no? Yo creo que... Estoy hablando de 72, 70 puntos. Entonces, yo creo que la promoción va a estar en 66, 67 puntos, nada más. Eso es el objetivo. Yo creo que el Sporting con 30 puntos en la segunda vuelta se mete seguro en play-off. Esos son mis cálculos, ¿no? Pero si sumas otros 36, acabas con 72, cuarto, tercero, mejor que sexto. Sabes que en caso de empate no hay penalti, se clasifica, alguien mejor haya quedado, factor campo... Es mejor que sexto. Pero ¿recordáis la temporada que hicimos con Baraja? ¿Qué fue? Que hicimos terceros, cuartos... Cuartos al final. Porque perdimos en Córdoba aquel partido. Hicimos un esfuerzo muy grande para intentar quedar entre los dos primeros. Muy grande, muy grande. La plantilla no daba y llegamos al play-off fundidos. Entonces, me da la situación. Sí, yo estoy convencido de que de los tres de arriba el que se caiga, porque yo creo que Español, Mallorca y Almería van a quedarse dos de ellos en ascenso directo, el que se caiga yo creo que no sube. Siempre pasa. Siempre pasa. El que queda tercero rara vez asciende porque tiene una decepción tan grande de no subir directo que el que llega sexto como el Elche el año pasado, como el Valladolid hace cuando nos barrió en el play-off que venía desde atrás. Sin embargo, si estás todo el año quinto, cuarto, sexto, te mantienes, como que estás en tu sitio y hay que jugar a ver qué pasa. Por eso, a poco sucecarse, hacer esa cantidad de puntos para que luego no nos iba para nada. Creo que vale más afianzarse en una posición, hacer las cosas bien, reservar a la gente e intentarlo al final. Quedar terceros al final como aquel año y que luego nos pasaron por encima en el play-off del Valladolid. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo está claro cuál es. Miguel, decías. Que ahí, un poco lo que acabas de comentar, Juan, yo veo un pelín la clave. Que quizás no es tanto cuando llegues al final de la liga. A ver, vamos a empezar la segunda vuelta en dos semanas. Tenemos primero la Copa ante el Betis. Es mucho elucubrar. Pero yo creo que más importante ya, incluso que tercero, cuarto, quinto o sexto, es la dinámica con la que llegues a los, vamos a decir, cinco últimos partidos. Entonces, el Valladolid cuando nos barre en el año 2018, perdón, en el play-off, nosotros llegamos con una última fase del campeonato, que es cuando nos gana hasta el Barça B, barriéndonos en el Molinón, que fue un partido que me dio vergüenza. Y el Valladolid llega, que justo cambia el entrenador después de nuestra victoria allí, en Pucela. O justo antes, perdón. Sí, debutó contra nosotros. Y ya buena dinámica, que es cuando se consiguen meter en la última plaza del play-off y llegan con esa buena dinámica, que es la que les meten primera. Un poco lo mismo que el Elche el año pasado. Yo creo que suele ser más importante la dinámica con la que llegues al play-off que los puntos. Porque si, lo que dices, si haces un gran esfuerzo por quedar entre los dos primeros, como puede ser lo que pueda hacer el Almería en la segunda vuelta, y quedas fuera, no ya el hecho de que quedes fuera o no, sino que igual los últimos tres partidos bajas los brazos y llegas al play-off y ya es muy difícil decir, bueno, estos últimos partidos ya no cuentan, esto es otra liga. Ya, Pedro, ya es el primer partido de la caja, si la uniste. Son dos partidos los que tienes. Y eso en función de cómo se haga el play-off de este año. Y hay muchos factores. A ver cómo está el virus para entonces, las vacunas, cómo llega cada equipo, cómo llega físicamente, lesiones, arbitrajes, el bar. Bueno, hay muchísimos factores. No es matemático el fútbol, ni mucho menos. Lo que sí es matemático, Oscar, es lo del recuento hasta 300 personas que van a poder ver por primera vez en la temporada en el Molitón un partido oficial. Será este domingo a las 4, frente al Betis. 4 o 4 y media. A las 4, creo. A las 4. Frente al Betis. Y va un 1% del aforo del Molinón. Es decir, cada 100 butacas va a haber una ocupada. Esas son medidas de precaución a tope. La Consejería de Salud o la Federación Española, no sé quién, con papel de fumar. Cuidado con esto porque uno de cada 100. Para escucharse entre ellos, van a tener que pegar voces y llevar un megáfono para hablar entre un aficionado y otro que vayan al Molinón. ¿Qué os parece, primero, que solamente vayan 300 y luego la forma que tiene el Sporting que ha anunciado de adjudicar esas 300 localidades, Oscar? Bueno, yo, hombre, cuando todos... Os acordáis ya en el confinamiento, en los meses de la temporada pasada, cuando hablábamos de la potencial vuelta al Molinón, si procedía o no procedía, de cómo sería, yo desde luego no me la imaginaba así la vuelta. Estas vueltas así tan descafinadas, es como que yo en estas circunstancias me da casi igual volver que no volver. Ir a un partido del Molinón en el que estemos 300 cuando hay capacidad casi para 30.000, aquí yo voy a estar tan desangelado que yo creo que hay más calor viendo el partido en el salón de mi casa o con mi familia que viéndolo allí solo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo mucha ilusión ni mucha expectativa sobre una vuelta en el supuesto de que me tocase porque cumplo algunos de los requisitos, que es opción A y me parece que tienes que tener un número de socios inferior al 5.000. Al 5.000. Vale. Yo esos dos requisitos los cumplo, pero a partir de ahí va a ser por sorteo entre la gente que cumplamos el... No, 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 no. Han dicho este año, lo recordamos, que poquito escuchas la hora roja y blanca que lo explicamos todavía, Oscar. Ah, pues que ayer nos escuché. Han explicado el Sporting que es entre el 1 y el 5.000, opcional o primero, y luego que los 300 primeros que tengan el número más bajo, es decir, que tengan más antigüedad. O sea, si tú tienes el 2.500 y hay uno que todavía tenga hueco que sea el 2.100, va antes el 2.100 que el 2.500. Entonces, eso han dicho que va a ser para este partido. Para el siguiente partido, han explicado hoy otra vez, que los 300 que hayan ido hoy ya no tienen prioridad, irían los 300 siguientes en cuanto a antigüedad y a que tengan la opcional. Es un poco la forma que tienen de tal. Pasa que luego, para este partido, por ejemplo, hay un dato. Como tienen que ser números muy bajos de abonado, seguramente será casi todo gente mayor, casi todo hombres, que antiguamente no había mujeres abonadas, por tanto, en la antigüedad la tienen un número mayor y va a haber un señor cada 100 butaques. Va a ser un ambiente muy... Eso sí que va a ser un partido de puro y de pipes. Claro. Ya te digo, yo no tengo mucha ilusión con una potencial vuelta a 100 en el supuesto de que me tocase, que siendo como dices que es, creo que no me va a tocar. O sea, va a haber 300 personas delante casi seguro. Puede que haya alguna renuncia, pero bueno, si te digo la verdad, no me genera tampoco ningún disgusto no poder ir en esta circunstancia. Ver el partido en el salón de mi casa, como de costumbre, contento y feliz. Y bueno, pues que el Sporting siga dando el nivel y siga ganando. Yo la Copa a mí siempre me ilusiona y es más, me molesta bastante de la Copa el hecho de los sorteos dirigidos. Porque entiendo que lo hacen porque los equipos de inferior categoría pues tengan buenas taquillas, ¿vale? Por ese lado lo entiendo, para que tengan siempre un cruce contra un grande y siempre en su casa. Pero es que luego yo hago otra lectura, que es que cuanto más grande eres, más fácil tienes llegar a un título o a una ronda ilusionante. Eso es como todo, Oscar, cuanto más dinero tienes, más fácil es ganar dinero. Cuanta más suerte tienes, la suerte ya mala. Esto siempre es así. Sí, pero a mí me gustaría una Copa, me parece que estamos cogiendo parte de las cosas buenas de otras Copas de otros países, que es lo del partido único, lo de jugar en el campo de inferior categoría, pero me gustaría que fuera sorteo puro y duro. Y que si realmente tienes un poco de suerte en los cruces, yo ahora mismo prefería que el Sporting se enfrentase a un segunda B con más opciones de pasar que a un Betis, por ejemplo. Y luego que nos plantásemos en cuartos o en semifinales y ahí ya nos la jugamos con lo que sea, pero realmente tener la ilusión de poder volver a ver una semifinal de Copa, a ver una final de Copa. Y creo que, claro, que como somos de segunda, pues se toca jugar con un primera. O sea, ya la segunda B están, no sé, entre que hay equipos que no juegan las primeras rondas porque los salvan y luego cuando vuelven al bombo, resulta que vuelven pero se van a enfrentar contra rivales. Los meten en cuartos ya. Exacto. A los grandes los meten ya en cuartos para darle un poco de vidilla a la Copa. Acordaros que siempre hablan como un fracaso, entre comillas, la Copa aquella que llegaron al final, Mallorca y Recreativo de Huelva. En plan, como aquí me han salido porque no hay... Pues no, al contrario, yo creo que es bueno eso. Es bueno que es una competición para todos, los humildes, los medianos, los grandes y los pequeños, ¿no? No solamente para que haya una final, para que la televisión gane un montón de millones, un Barça-Madrid o un Atlético-Barça o algo de esto, ¿no? Mira, yo disiento mucho de que haya más expectación ante una final de Copa entre dos grandes, Madrid-Barça-Alético-Madrid, a lo que puede pasar si se organizase de otra manera, que es, ¿os acordáis cuando Numancia llegó tan lejos en la Copa del Rey? O sea, el morbo que tiene en un equipo humilde, de verdad. Que no se eliminó, ¿os están acordándose? Al final, que haya mucho más seguimiento y das una ilusión a una ciudad que normalmente no la tiene, que en aquel caso fue Soria, ¿no? O otro año fue Miranda de Ebro que llegó muy lejos, el mirandés, o bueno, y realmente digo, oye, pues ¿por qué? ¿por qué no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que se replantease para el futuro el tema ese de los sorteos dirigidos. A lo mejor mantenerlo al principio, bueno, oye, pues por las taquillas de tal, pero llega un momento que ya te digo, que yo como esportinguista prefería tener un poco de suerte y saber que me puedo enfrentar a rivales de segunda vez y seguir pasando rondas que yo prefiero seguir pasando rondas que enfrentarme a un grande. Yo como tú, igual aquí estamos en Gijón refalceados a jugar con los grandes, con cuarenta y tantos años en primera. Yo creo que el esportinguista, no me importa contra quién jude. Yo hubiera querido a la Peña Deportiva o uno de estos que está todavía ahí para ver si pasamos más. Pero bueno, de momento es como está. Manrique, volviendo a lo de los 300, esto es como la película. ¿Tú te has apuntado? ¿Tienes intención de meterme un sorteo? Mira, yo cumplo los requisitos, estoy entre los 5.000 primeros y tengo opción A, pero decidí apuntarme porque motivos laborales probablemente me lo impidan y creo que no sería justo ocupar un puesto que a lo mejor luego no puedo ir al partido. Entonces, decidí apuntarme, para ver si otra persona tiene la suerte y va. El partido en sí, bueno, no es muy ilusionante o es un rival que no es ni de Madrid ni de Barça y es un rival muy difícil para nosotros. Entonces, bueno, estoy un poco con vosotros. Hubiera preferido que nos hubiera tocado un rival más débil para aspirar a continuar en Copa. Porque mucha gente dice no vas a ganar la Copa, no vas a ganar la Copa, pero hace dos años, si recordáis, estuvimos a punto de eliminar al Valencia en cuartos y meternos en semifinales. Nos faltó nada. El gol que falló aquel finlandés, ¿cómo se llamaba? Robin Loth. Estaba yo en Mestalla, fui al partido de vuelta y canté al gol y todo en la grada. Estaba justo en vertical y me levanté ahí y miraron todos los aficionados del Valencia para mí y ese gol hubiese metido en una semifinal. O sea que la ilusión de la Copa hay que tenerla. Y bueno, me parece que es un rival difícil y que no hemos tenido suerte. Y el partido, la verdad, que ilusiona muy poco. Pero bueno, no sé si Gallego decidiera tirar la Copa. No lo descarto. No, no lo creo. Lo hubiera tirado en Amor Evieta con aquel campo como estaba con un rival que aunque fuera de segunda vez en su estadio, en su campo, bueno, estaba haciendo bien las cosas. Y no, yo creo que es un Sporting competitivo en amistosos y jugando a las chapas, a todo. Yo veo que ese ADN que ha impuesto David Gallego yo creo que es el correcto y va a intentar ganar. ¿Por qué no? Partido único en el Molinón, Sporting Betis. Hay eliminatorias, hay un, creo que es un español Elche, es favorito el español aunque esté en una categoría inferior. Y el Betis es verdad que es un equipo mediano, mitad de la tabla mirando hacia arriba de primera, pero... Pero no está en un buen momento, igual también puede ser que el Betis venga también con el carro de pescado. Igual viene con suplentes, igual viene con tal, el Sporting si gana ya se mete en octavos y ahí ya te puede tocar me parece por sorteo cualquiera. No sé si algún segunda vez si sobreviviera o algo. Bueno, hay que jugarlo. Pero bueno, a lo que a mí me interesa, Miguel, tema de abonados, tema de reparto, tema de ese criterio de que solamente puede ir un 1% del aforo del Molinón, ¿cómo lo ves? Pues ya no es ni verlo ni bien ni mal, realmente tú cuando empiezas a jugar un juego tienes las normas, lo que hay que tener son las normas claras y como bien dijiste y comentasteis aquí anteriormente, a principio de temporadas ya se había dicho por parte del club con más o cierto menos que las normas iban a ser estas, es decir, montar polémica por quienes vayan o quienes no, son 300, son 30.000 asientos en el Molinón, 27.000 y pico y vamos a quedar fuera, es decir, montar una polémica o pretender ahora hacer un debate sobre cómo se escoge o no, me parece este tipo de... Yo creo que no está en debate la manera de escoger el Sporting, lo dijeron, el que tenga opción A tiene prioridad, yo soy por ejemplo opción B, bueno aparte de que estoy en México no hubiera podido ir pero entiendo que yo escogí no tener prioridad en los primeros partidos, pero digo sobre todo la cifra, que dejen entrar a 300 personas cuando dejan entrar a 150 o 200 en Miramar cuando haya un partido en Llanera cuando caben 3.000 o bueno ya no juego en el Tartiere me da igual pero que hay campos de tercera en campo de la Cía Deportiva del Albacete contra el Quintanar creo que hubo 200, 300 personas también y ahí caben 2.000 y no porque caben 30.000 en el Wiffin Center que entraron 4.000 a lo de Rafael o en el cine que da más gente no sé, que queda como absurdo es como algo simbólico en plan... Claro, es que es una cosa que también quería añadir que es que también se ha montado polémica con eso y precisamente a raíz de este tema de los 300 tras una publicación en Facebook del presidente del Principado es que realmente es una cosa que llevo ocurriendo también con tercera división que es una categoría que sirvo también por, bueno, siento simpatía con algunos equipos 300 es el número máximo que se estableció por directriz de la Consejería de Salud del Principado de Asturias para cualquier competición profesional creo que no solo fútbol sino cualquier competición profesional es decir el otro día en el Suérez Puerta de Avilés que jugaban en el Vía Viles sino en el Valles Estadion había 300 personas porque es el máximo que se permite en todas las instalaciones y así se decidió y hay una pregunta ¿por qué si se permiten 300 personas han entrado para la Copa y no para la Liga? Porque por lo que tengo entendido lo que se decidió desde la LCP es hasta que no nos dejen a todos unas condiciones más o menos normales de público es decir que por ejemplo llegue el gobierno central y diga oiga a partir de las competiciones profesionales el 30% del estadio vale pues a partir de ahora pues sí el 30% oye tienes un estadio más grande más gente tienes un estadio más pequeño menos gente pero se decidió que hasta que no se haya esa digamos directriz esa posibilidad en todos campo cero la federación estableció que siguiendo las normas de las comunidades autónomas que es quien marca en este momento esos tipos de aforos fuese oye la comunidad autónoma te permite el 10% el 10% te permite 300-300 por eso es por lo que ahora en Copa entran estos 300 puede sonar un poco absurdo pero al final son varias cosas relativamente lógicas con las que podemos estar más o menos de acuerdo pero son una serie de circunstancias las que han llevado no no a ver la gente tiene que tener claro que la liga es una cosa la Copa del Rey es otra porque la organiza la Federación Española pero luego quien tiene competencias es la Consejería de Salud o de Sanidad o lo que sea de cada comunidad autónoma y yo lo que critico y lo que veo absurdo es que dejen entrar 300 personas en el campo del Abilés Stadium cuando no sé la capacidad que tiene el Suárez Puerta o el Muro de Zaro donde están jugando y dejen entrar los mismos 300 al Tartiere o al Molinón o sea si es un problema de salud problema de espacios de distancias coño si en un campo que caben 4.000 personas van 300 y en un que caben 30.000 tendrá que haber por lo menos 4.000 o 5.000 es lo que veo en el porcentaje del aforo lo que han hecho es una cifra absoluta no es lo mismo un campo así creo que porque mayormente la polémica de cómo en su momento cuando público no público también la tercera división asturiana al principio llegó a jugarse una jornada parcial y se suspendió a medias porque fue cuando empezó ya la segunda ola famosa creo que fue una digamos normativa que se hizo desde la consejería pensado también un poco en quién estaba reclamando la presencia de público en los estadios que era la tercera división asturiana competiciones de otros tipos de deportes que no mueven tanta gente como el fútbol y se tenía en cuenta o se tuvo en cuenta esa posibilidad de que Oviedo o Sporting pudiesen meter un 10, un 15, un 20% de espectadores que en aquel momento no se contemplaba y por eso se puso una cifra tan baja de 300 espectadores que es lo mismo para la Cruz de Cedares que para el Molinón en la Cruz por ejemplo no creo que entras en 300 personas con las medidas de distanciamiento eso no quiere decir que en la Cruz vayan a entrar 300 obligatoriamente igual en la Cruz se juega con menos aforo pero que no es solo eso si me permitís un apunte no estamos hablando solo de distancias una vez que estamos todos en el estadio sino que a lo que se tiene miedo es a las aglomeraciones en la entrada y en la salida independientemente de lo grande que sea un estadio de la gente que coja la gente normalmente llega a la vez entonces claro si van a ir incluso por una cuestión de tamaño del Molinón podrían ir más pero claro entonces tendrías que escalonar la entrada y espaciarla durante mucho tiempo las escalonas Oscar igual que los medios de comunicación que tienen la suerte de entrar las radios entran 80 minutos antes las cámaras de televisión entran hora y media se nos escalona todo el mundo para evitar que entremos 50 personas al mismo tiempo a los estadios o al público lo mismo los abonados con número impar y en la grada tal a tal hora que siendo el partido a las 4 de la tarde si te escalonan y te dicen que tú tienes que entrar a las 3 menos cuarto para poder entrar son las circunstancias pues no vayas para luego ver un partido en el que vamos a estar uno de cada no sé cuántos es que ya la frialdad es brutal entonces no lo sé yo sinceramente creo que la prudencia es la madre de la ciencia dicen y en esta situación creo que la prudencia está bien y es más yo no estaría es más que si de mí dependiera no iría nadie al estadio pero ni al Molinón ni a Miramar o sea así que lo tendría bien claro está haciendo amigos Oscar Carcedo y no no y no solo al fútbol tampoco a otros sitios pero bueno no me voy a meter en más pobres está haciendo amigos ahora con los actores y con el teatro y con los toros y con todo el mundo venga vamos a las iglesias con las iglesias y con muchas cosas tú confinarías a todo el mundo otra vez como en abril ahora mismo no 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 pero precisamente para evitar para evitar ese confinamiento global y parar la actividad económica del todo que es lo que no se puede hacer pues si estas cosas que son ocio y que la actividad económica del fútbol se está manteniendo igual por las televisiones y demás independientemente de que la gente no esté yendo al estadio yo ahora mismo no asumiría riesgos con espectáculos deportivos ni teatrales ni conciertos ni Camilo te iba a decir que Camilo es el tono ni Rafael y luego yo no haría te falta Oscar te veo que te estás mordiendo la lengua te falta decir Ibares Manrique que te quiere cerrar también Oscar Carteo no pero bueno ahí forma parte ahí hay que tener otra delicadeza no porque esté Manrique delante sino por el hecho de que ahí sí que paralizas un sector y una economía muy importante para el país y el cine lo mismo y el teatro lo mismo y la ópera y el ballet y claro y los toros ahora mismo en otras cosas bueno no es tan importante como en el país como en Australia Oscar yo entiendo esencial es para el que trabaja es esencial su trabajo venda tacos en la esquina aquí en México o sea científico investigador su trabajo y su sueldo es esencial para uno mismo y para su familia entonces es verdad que no es esencial podemos vivir sin ir al bar pero coño Manrique dirá coño ya pero es que si no vienes al bar yo no vivo y el del cine y el de los toros y el del espectáculo y el taquillero del Molinón te dirá coño es que si no hay partidos en el Molinón yo no cobro entonces al final yo creo que esencial es todo no es esencial para que vivamos en sociedad pero si es esencial pero fíjate podemos decir oye y el actor de teatro no vive o Manrique no vive vale pero el futbolista o la gente vinculada con el fútbol no vive pero el de prosegur que no va a ponerse ahí a tal o el de la taquilla o el que vende las pipas a la puerta ese no vive porque no hay partido o el del bar de enfrente donde vamos todos antes y después del partido que con respecto al de prosegur o al speaker del Molinón o a Borja Blanco a mi siempre me llama la atención que se haya mantenido que se haya mantenido un speaker del Molinón y para y para y para quién son los gritos de Borja Blanco y las alineaciones de Borja Blanco para quién que yo me alegro mucho por el que me resulta curioso el decir el coño pues está un speaker en el Molinón hablando para quién porque se supone que un speaker habla para la gente y la gente no está entonces bueno como que hay cosas que me resultan curiosas igual que en el fútbol y en la reacción de los futbolistas resulta que se les hace unos PCR para que puedan jugar y estén libres de COVID están jugando lógicamente están haciendo un deporte y están y están sin la mascarilla están abrazándose están y resulta que luego en cuanto los cambian se ponen la mascarilla pues son otras cosas que me llaman la atención ya hicieron las pruebas y están jugando y están abrazándose sin la mascarilla luego ya cuando salen que más da y fíjate otro detalle el cuerpo técnico entero en el banquillo tiene que estar con mascarilla pero el entrenador no ese está libre de todo ese no contagia ni es contagiado el primer entrenador se puede estar sin ella el segundo el asistente el fisio y el médico son todos con mascarilla tremendo son cosas del protocolo que realmente llama la atención y me imagino que todo tendrá un porqué y a lo mejor hay porqué es que yo ahora mismo no me los imagino porque me falta conocimiento de algo en concreto pero que desde luego me llaman la atención ciertas cosas pero un montón en fin que es lo que tenemos por lo menos hay fútbol por lo menos a ratos podemos ir a los bares podemos ir a algún espectáculo y ahora empieza a haber público en el Molinón con esta restricción masiva del 99% del aforo prohibido entrar pero al menos 300 afortunados si podrán ver por primera vez en el Molinón este año en partido oficial al Sporting contra el Betis Manrique ganamos o eres de los que dice como aquí enfrente a 28 kilómetros nada mejor nos centramos en la liga ahora bueno yo creo que siempre es una ilusión pasar lo que comentábamos antes no es el objetivo prioritario pero yo apuesto por intentar pasar espero que que tengamos la fortuna de pasar y tener la ilusión de una ronda más y demostrar que también somos un equipo copero con historia de la copa que hemos jugado varias semifinales varias finales y que bueno no somos de los que nos eliminan en copa en 16 sábados y echamos la culpa al asfalto las competiciones hay que jugarlas todas así que bueno Miguel pasamos la copa si no a ver yo espero que sí que se salga a competir contra el Betis pero sobre todo una de las cosas que me gusta de haber pasado es que además un detalle que no hemos tenido tiempo a comentar que es que para el partido contra el Betis el domingo espero que ya haya alguno de los positivos por COVID disponibles para Gallego y al final competir contra todo un Betis aunque venga con suplentes puede ayudar a que gente como por ejemplo Manu que igual lleva desde el partido contra Leganes es decir un mes parados se pueda meter un poco otra vez en la dinámica y luego llegamos a la semana siguiente con Castellón y Cartagena que vienen bastante seguidos equipos de abajo de Atala contra los que deberíamos competir fuerte que este partido se pase o no sirva para competir reenganchar gente y olvidar olvidándonos ya un poco de esta pequeña pesadilla que hemos vivido en las navidades pues sí esperemos que se consiga nos quedamos en tiempo un minuto nada más Oscar algo más que añadir de este partido o de la vida en general como nos gusta hablar no nada que yo sí estoy seguro que el Sporting va a competir la copa que no la va a tirar y bueno tengo la duda de quién saldrá en punta porque Álvaro Vázquez se fue Bertín se fue a Yuka me imagino que querrá darle descanso porque es de los importantísimos que no le y quién lo iba a decir de Yuka pero que no le pase nada a Yuka de aquí al final de liga tal y como está y viendo que no tenemos un sustituto ahora detrás va a ser muy importante que llegue alguien que pueda dar complemento a los momentos en los que Yuka no pueda estar o que necesitemos jugar con dos puntas entonces bueno me imagino que jugará Pablo Pérez ahí o a ver qué se inventa David Gallego pero no tengo dudas de que competiremos si no Neftalí y si no tenemos un chaval en el B que se llama Aloro Santa María que es un fenómeno y que va a ser el delantero del Sporting para muchos años pues desde la cervecería Lavadía Marqués de Casabaldes 73 con el patrocinio de cierres Metálicos Riestra un placer cada miércoles hoy con Manrique Saras con Miguel Menéndez y con Oscar Carcedo gracias señores por estar en la radio en la hora roja y blanca y también en YouTube en el canal Conexión Sporting un abrazo y hasta la semana que viene chao un abrazo un abrazo a todos un abrazo